Damas y caballeros, por fin ha llegado el momento, ha llegado la hora de probar GAYAK EXTRAVAGAN DE TERRAMAR El perfume más recomendado de este canal en mis redes Me han dicho, reseñalo todos los días, estas últimas dos semanas he recibido este perfume Reséñalo, pruébalo, te lo recomiendo Y vaya, mis expectativas están altísimas Como saben, hasta ahorita Terramar no me ha decepcionado para nada No me están patrocinando, quiero aclarar, no me están patrocinando Simplemente es que me ha sorprendido mucho la calidad de los aromas Para hacer un perfume de catálogo normalmente pensamos que se van a sentir sintéticos o algo Y esto es para nada, pero bueno, por favor, vamos a hacer esta primera impresión Y recuerden, posteriormente voy a estar trayendo la reseña a fondo Ahorita solamente es la primera impresión Después vamos a ir viendo su duración, la proyección y cómo evoluciona Pero vamos para allá No he respirado, voy a esperar a que seque bien para hacer la prueba Ahora sí De entrada su proyección muy buena, ahorita que apenas pude respirar Está, inundó bien, bien aquí toda esta parte Huele bastante Lo primero que se viene a la mente Limpia, ganadora Totalmente limpia, ganadora Rápidamente esta la describo La salida se siente espesa, cítrica y dulce Tiene estas tres combinaciones pero bien marcadas Que justamente la piña es este cítrico dulce Tiene una parte también bastante como brillante que el sal daría limón por el ácido de limón Y lo que es el cardamomo está bien marcado que le hace esta sensación como espesa, rica No llega a ser jabonosa sino simplemente espesa Tiene vainilla y amar también le hace esta sensación dulce para que no se sienta una fragancia del montón Sino se sienta una fragancia y que tiene un toque especial, algo diferente Y o sea lo logran perfectamente bien con esta fragancia Me sigue impresionando lo natural que se siente Porque comparación de otras que he probado de catálogo que si se sienten obviamente como de catálogo Estas la verdad es que tienen una gran gran calidad He olido fragancias de diseñador que créanme huelen más sintético que esto Y son de diseñador Estamos hablando aquí de una fragancia de catálogo a un precio que es realmente accesible Andar a entre los mil y mil quinientos dependiendo Pero vaya que ricas están Si tú eres alguien que le gustan las fragancias frutales Por favor definitivamente tienes que probarla De verdad sin lugar a dudas para mí esta sería una compra a ciegas Te va a gustar Entonces ¿Cuál es el veredicto final de Gaia Extravagan? Me encantó, me gustó muchísimo Tengo ya muchas ganas de seguirlo usando toda esta semana Para poder traer bien esta reseña a fondo Me encanta ver y a ver cómo evoluciona De verdad es que es un aroma encantador Es un aroma rico Es como de estas fragancias que las puedes usar en cualquier salida que tú tengas Y simplemente con lo que te pongas vas a oler bien No es una fragancia sumamente elegante Tampoco se me hace casual Es una fragancia que simplemente está muy bien equilibrada Para que pueda ser versátil Debo decir gracias Muchas gracias a todos ustedes que me recomendaron esta fragancia Y también quiero agradecer a la persona que me la entregó Que fue Roselia González Voy a estar dejando sus redes sociales acá en la descripción Para que ustedes también puedan contactarla O para si quieren adquirir alguna de estas fragancias Yo de verdad estoy encantado no solamente con esto Sino también con algunos otros productos que he podido probar de Terramar Que para el cuidado personal Que de verdad están muy buenos Y también voy a estar trayendo la reseña Los estoy probando Estoy comenzando con ellos Para poder traerles también esa reseña En consejos de caballero Y amigos si hay alguna otra fragancia Que tú quisieras recomendarme Por favor hazlo Porque he descubierto cosas increíbles con sus recomendaciones Te invito también a que nos sigas A que te suscribas A que le des like A que compartas también este video Y en especial si te gustan las cosas de Terramar Por favor comparte este video Porque vaya O sea esto es algo que se tiene que decir Está deliciosa la fragancia Pero bueno ya no voy a estar adulándola tanto Vamos a hacerle la prueba a fondo Y nos vemos en un próximo video Así que activa la campanita Mil bendiciones